Los problemas viales en Cali se hacen cada vez más evidentes, pero según el analista defensor del tránsito Víctor Hugo Vallejo, el problema radica en la falta de cultura de la ciudadanía. Todos tenemos que aportar con comportamientos, con conductas. Esas conductas consisten básicamente en respetar las normatividades de tránsito. Está prohibido estacionar en la vía pública absolutamente en la totalidad de la ciudad. A Cali lo convertimos en un parqueadero público. Flujo lento o congestión vehicular, hay quienes piensan que la reducción de carriles debido al mío también influye. Lo vemos palpablemente los caleños en la calle 15 con carrera segunda. Recordemos que cuando era el sentido inverso norte-sur, donde desembocaba la avenida Las Américas para empalmar con la calle 15, este corredor tenía siete carriles. Hoy, en sentido inverso, solo cuenta con un estrecho carril frente a un concesionario de vehículos. Pero no solo por las mega obras o el mío son causas del caos de la movilidad en Cali. El invierno también logra paralizar el tráfico de la ciudad. Está muy difícil, hermano, pero hay que tener paciencia porque eso es debido a las obras. Muy dura, muy dura. Y con estos aguaceros, peor todavía. Bastante pesada. Bastante pesada. No hay ni por dónde andar, hermano. Actualmente Cali cuenta con más de un millón de habitantes, con más de 700 mil vehículos en las calles y tan solo 256 guardas de tránsito, quienes no se dan abasto para mejorar la transitabilidad de los caleños.